Fácil tener un chenbé, era fácil tener un cajón, o si me apuras un shaker, una cosa siempre, o unas maracas, siempre podías acceder. Bueno, yo no tuve nada. Nada. Yo no tuve nada. Pero yo qué sé. Os voy a contar, os voy a contar, los primeros pongos que tuve, los fabriqué, mi madre, bueno, yo pertenezco a una familia de cinco hermanos, soy el pequeño. Bueno, yo no estaba previsto, mi madre me tuvo a los 40 años, entonces pensaba mi madre que tenía la menopausia y dijo, Bueno, joder, estoy embarazada. Es que siempre me he hecho en cara, por poco me muero después de haber, por tenerte y tal, digo, ah, tranquila. Perdón. Paz, paz, relájate. Relax. Resumiendo, mi madre compraba un bote de piña y un bote de tomate para todos, que eran grandes, las latas, ¿vale? Sabrían con el abrelatas, nada de como ahora, ¿no? Que tienes que estirar. Vale, entonces cuando esas botes se vaciaban, en vez de tirarlos a basura, yo los cogía, ¿vale? Y por la parte de la parte de la lata, ¿vale? Era donde yo tocaba. Les hacía un agujero por los dos, metía un cable, un alambre, los huría y eso eran mis bongos. Y encima venía un amigo mío, me decía, ¿me dejan los bongos? Eso era una época memorable. Ya ves, pero escúchame, pregunta obligada, ¿pero eso ha sido de una manera innata o tenías algún referente? Es decir, ¿tus hermanos les gustaba la percusión o algo? ¿O salió de ti de manera innata? ¿O porque viste algo alguna vez y dijiste, yo quiero ser percusionista? La verdad que tuve una gran influencia con mis hermanos, aunque yo, sinceramente, yo provengo de una familia de pintores. Y fui el último, digo, fui el que se desvió. A la que ver, vaya. Ah, mira, a este lado por la música, ¿no? A este lado por la música y tal. Pero sí que recuerdo que, bueno, mi hermano Luisito, en paz descanse, era DJ, tuve muchas influencias de él desde niño. Es muy importante lo que tú recibas desde niño para que en un futuro, si te dedicas a cualquier instrumento o a la música, pues es lo que vas a desarrollar. Y yo tuve la suerte de que con 8 o 9 años yo ya oía a Mike Davis, a Josh Benson, a Anita Baker. Sabías buena música. Ya sabía lo que era el rock sinfónico, el rock sureño, entonces tuve una influencia por parte de mi hermana, los cantautores, etc. Entonces todo en mi cabeza era un...